Gracias por acompañarme a disfrutar el videito de el día de hoy ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, feliz miércoles ombliguito de la semana Espero que ustedes tengan la mejor semana de su vida el día de hoy Les traigo un video haul de ropa para baby boy Gracias de antebanda a las que van a reproducir este video por amor a mi muñeco precioso Este niño tan lindo que Dios nos regaló a nosotros y a ustedes también Porque sé que muchas lo quieren, gracias amores por el apoyo Si ustedes lo quieren ver modelando, quédense conmigo hasta el final Este video es patrocinado por Shein y es que Shein tiene una línea de ropa para bebé que se llama Cosico Es increíble la calidad chicas de la ropa de esta línea en Shein Yo tengo un cupón de descuento disponible por si ustedes le quieren comprar ropa a sus nietas, a sus nietos, a sus sobrinos A quien usted le quiera regalar, utilicen mi cupón 100% garantiza la calidad Emilia no tiene muchísima ropa de ellos y es que es increíble El cupón de descuento es este, pero también si usted no quiere estar como buscando piezas por piezas Pueden poner este código que va a aparecer por aquí en el buscador de Shein Y ahí le va a salir toda la ropa, ropa de bebé y niña y ropa de bebé niño Para que no pierdan como que mucho tiempo Y miren, lo primero que les quiero mostrar es este set Miren, esto es lo que me gusta, que siempre vienen varias piezas Viene esta en color amarillo Viene esta en color gris, traen diferentes estampados Y viene esta en color azul Miren, tienen chicas que ordenarlas para sus hijos Porque esta ropa es excelente Por aquí lo van a ver chicas haciendo ojitos Todas se las pedí, bueno unas son más grandes creo Pero este size es de 18 a 24 meses Y Emilianito tiene 9 meses Así que ordenenlas bastante grandes para que las puedan utilizar varios meses Y no las dejen ahí tiradas con dos puestas y nada más Tres colores, amarillo, gris y azul La amé, me encantó esta Le quedó a él perfecta chicas, lindísima La segunda pieza que tengo por aquí es esta, estas otras Miren, me encantan cuando son así de cuellito Se ve súper lindo Vienen dos La ropa de Cosico Trae la marca aquí de Cosico en la etiqueta Y también miren, siempre trae botoncitos extra Así que es ropa de muy buena calidad Viene esta en color como verde menta Y esta en color azul cielo Que es la que ustedes le van a ver aquí en el video Y esta también es de 18 a 24 meses Encantada A él le quedan un poquitito grandecitas Y algunas piezas las ordené extra grandes para que les sirvan después Y no solo ahorita chicas Porque se me está creciendo como la espuma ¿Qué me dicen de este trajecito en color verde? Un overall Le llamo yo Miren qué linda Chequen la tela Es una tela bastante fresca ahora para verano Es un set Miren aquí trae su etiqueta Y viene junto con su camisita De rayitas Esta tela es chicas La verdad es que una es que yo les diga Y otra es que ustedes ordenen Cuando compren se van a dar cuenta Si llegan a ordenar para sus familias Trae sus botoncitos aquí Trae esto aquí que simula como una bolsita Es cortito Es fresco Precioso Unas chancletitas A él le quedó este cabal Como decimos en Honduras Le quedó Chequemeleque El cupón de descuento ya saben Amores Donde lo pueden encontrar Que es en la descripción De el video Le ordené estas calzonetitas Pero estas no le quedaron Bueno Le quedan grandes Pero las ordené con esa Con esa intención De que les sirvan para después También de 18 a 24 meses Viene esta En color gris Oscuro Esta en gris blanco Esta en color menta Y esta también en un verde Un poquito más oscuro Me encanta verlo Con sus calzonetitas Pero me gusta verlo descalzo Chicas Siento que él se siente más seguro Cuando está descalzo Ahora que está aprendiendo A caminar Algo que yo estoy haciendo Con Emiliano Es no forzarlo Obviamente hay que motivarlos Porque cuando uno va al pediatra Siempre ellos le preguntan Si uno les lee Si uno les canta Si uno esto y lo otro Porque es importante Para su desarrollo Pero no llevarlos a prisa De que uno Uno quiere que caminen Y ellos lo van a hacer A su tiempo Todos los bebés Son diferentes Camilita caminó De 7 meses Agarrada de todas las paredes A los 9 Ya yo la llevaba Corriendo al pediatra Emiliano Ya tiene 10 Y todavía no camina Pero todos los bebés Son diferentes No hay que apresurarlos Hay que disfrutar Esas etapas Porque luego crecen Y ya No quieren ni que uno Los cargue Amores ¿Qué me dicen de estas? Estas también vienen Varias En un solo set Ahora para verano Le pedí varias Así sin mangas Miren Viene esta Que es la que le van a ver En rayitas Viene esta otra También en rayitas De diferente color Y también trae esta Que tiene unas palmitas De coco Y es en un color Como entre gris Si creo que es gris Chicas Que a veces las luces Le cambian los colores Pero sí Es gris 3 Y también son De 18 a 24 meses Perfectas chicas Ahora para el verano Estoy encantada Ya tiene un closet nuevo Lleno de ropa Me encanta Me encanta Me encanta chicas Porque yo me ahorro Mucho dinero La ropa de bebé Es mucho más cara Que la ropa De los adultos A veces en las tiendas Y gracias a Dios Que tengo la oportunidad Pues de De colaborar con ellos Y pues De vestirlo De ahí Tengo esta calzonetita Le quedó también Grande Porque miren Estira mucho Y esta es de De 18 a 24 meses En un mes más Creo que ya le va a quedar Le quedó Linda Chicas Pero grande Ya no se dejó grabar Así que con este No lo van a ver Porque el pobrecito Andaba ayer Que no quería nada Duré dos días Para poder hacerle Ese video A Emiliano Lo descansó un rato Luego al rato Vengo y le pongo Otra mudada Y así Porque no es fácil Se tira Se menea Es toda una odisea Grabarles Este tipo De videos Pero Al final Quedan bien bonitos Yo y mis pelos parados Esos pelitos Y yo No nos llevamos Para nada Chicas Por más que trato Siempre andan Ya ustedes saben Miren ¿Qué les parece Este set De Camisetas Con Calzonetitas Miren Qué lindo Este estilo Marinero 18 a 24 meses Y también Trae aquí Su osito Con una gorrita Vienen En un set De dos A ustedes A él Le van a ver El verdecito Que es este Sí Maneja Muchos colores Así para bebé Barón Mucho azul Mucho verde Menta Verdecito Oscuro Muchos Cafecitos Colores Con rayitas Que los varones Se ven Precioso Trae su calzoneta Y su camisita Que es la que le van a ver El osito A él Lo persigue Este osito Desde que Yo estaba embarazada Me hacía mucha ilusión Los ositos Por eso Todo lo de él Era de osito La revelación Lo que tenía en la cuna Tiene muchas cosas Con un osito Y es que no sé A mí me hace ilusión Desde que sabía Que iba a tener un varón Perfectos Y calidad Es que está de más Que yo les diga Chicas La verdad Es 10 de 10 Miren esta gorrita Boinita No sé cómo le quieran llamar Se la ordené Para ahora Que vamos a verano A los parques Que ya va a empezar A caminar Me imagino yo Pero miren Qué linda Lo único Que él no se la deja Y ya me dio Hasta calor A mí Se la quita Vamos a ver Si ya cuando andé afuera Y esté distraído Viendo las cosas Ya se la deja Pero por ahora Usted se la pone Y fue Se la quita De una vez Estas no tienen size Son one size Pero está Linda Creo que hay De otros colores También chicas ¿Qué me dicen De este otro set? Este tampoco Ya no se dejó grabar Así que no se lo van a ver Pero vienen tres Miren qué lindo Este es de animalitos Trae elefantes Trae arbolitos Trae un montón de animalitos Viene esta En color verde Con beige Y esta otra De rayas Como les mencioné She maneja muchas rayas Bueno Esta línea de cosico Maneja muchas rayas Y me encantan las rayitas Los niños se ven preciosos Y en los varones Estos colores Son perfectos Esta es 18 A 24 Meses También Lo siguiente Que tengo por aquí Son este set Ahí le van a ver La azul Miran que me dio calor Chicas Como que Como que me estoy Ahogando Me estoy ahogando Y no puedo prender el aire Porque ustedes van a escuchar La bulla Tremenda De ese aire acondicionado Y estoy en la habitación Esta viene en tres Bastante fresca Ahora para verano Esta fue la que Él les modeló Tengo esta verde Como pueden ver Mucho verdecito Casi todas Traen estos colores Y esta en color beige La tela de estas Es un poquito Más como Estira un poquito Pero Es más Esta es como más Algodón Que esta chicas Pero esta también Esta fresca Y son delgaditas Ahora para verano Que los niños Se sofocan Solo con esto Y una chanclita En el coche Nos Pudimos A vagar Miren Miren estos dos monos Yo voy a ver De hijos De esta belleza Ya no produce Entonces yo estoy Camilita Camilita tiene 10 años Precioso Se lo voy a ordenar Bellos Dios me lo bendiga Y le ordené Tenis Unos zapatitos Pero son como para Más adelantito Que ya empiece Él a caminar Por eso los ordené Grandes Miren son Estas en color blanco De aquí abajo Es como Un poquito Hule No sé Cómo llamarle Digamos Son bastante flexibles No pesan Absolutamente Nada Preciosas Miren son de pegar Le van a servir Muchísimo Ya cuando empiece A caminar Aquí trae La marca Cosi Esos son En color blanco Porque el blanco No facha También le ordené Estos tenis En color beige Miren esta divinura Estos si Ya le quedan Precioso También Y bien económico Todos los zapatos Son 5.5 Y le falta Es un poquitito Porque él tiene La pata El pie largo Pero es finito Y estos ya Casi casi Le van a quedar Y los otros Creo que en algunos Dos meses Más o menos Y estos Pues si Estos ya son Bien grandes Creo que estos Le van a quedar Hasta que ya Tengo un año Porque son 6 Pero miren Estos tenis Que lindos No pesan Absolutamente Nada Son preciosos Son económicos También Y pues Yo no pierdo Nada con ordenarlos Y tenérselos Ahí guardados Dinero que me ahorro Y al mismo tiempo Pues estoy preparada Para cuando empiece A caminar Porque se van Así Es de una vez Esto es todo Lo que tengo Para mostrarles Gracias por acompañarme Por quedarse Conmigo Hasta el final Las quiero Papá Dios Me la bendiga Gracias por sus Bonitos comentarios Nos vemos el día Viernes Creo que el viernes Le voy a traer Las compritas Para la sala Lo poquito Que he comprado Ya le vamos a dar Ese toque De color blanco Voy a poner Mucho blanco Creo En la casa En la sala Este año No estoy segura Lo voy a montar Primero Y si a un caso Cambio de opinión Se los dejo saber Pero creo que Eso es lo que Se va a ir Lo que vamos a poner Pues las quiero Gracias por acompañarme Y por ver este video Hasta la próxima Chao Chao